Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Qué felicidad, ¿no? Empezar un programa con un poco de frío, pero... Qué frío que hace, ¿eh? Pero estamos bien Sí, sí, estamos, estamos, estamos bien Muy felices de estar acá, en Frecuencia Cero ¿Qué tal? Vuelvo, no estuve el viernes pasado ¿Volviste? ¿Qué te pasó la semana? ¿Cómo le fue? Te escucho un poco fuerte, ¿no? A él Puede ser el auricular, ¿o no? Puede ser, sí Yo lo tengo un poco bajo, en este momento me lo estoy subiendo El auricular, ojo, no vaya a pensar mal No, estuve, tuve un acústico con la banda Y requirió, aparte tuve un examen y requirió de mi ausencia ¿Y cómo salió el acústico y cómo salió el examen? Creo que salió mejor el examen que el acústico Bien No, en serio, en serio, por favor, Lai, no te ríes Bueno, ya sabes que estaba pensando en función de eso ¿Cuáles son las situaciones en las que uno llega en bolas? O sea, ¿cuáles son las situaciones? Usted dice una mano atrás y otra adelante Improvisado, claro Uno llega a una situación y dice, bueno, llegué, pero no sé qué hacer Yo recuerdo mi entrevista con mi actual trabajo, llegué así De hecho, llegué, no me afeité Afeité con la barba tupida, porque estaba cansado de que no me tomen Cada vez que me afeitaba iba y no me tomaban Entonces dije, ya fue, no me afeito más Entonces fui vestido de saco, viste que uno va de saco Sí A instituciones públicas, organismos públicos Y tampoco había pensado mucho qué decir Claro Fui básicamente y... Ahora me estoy escuchando, yo, perdón ¿Te estás escuchando? Sí, no me escuchaban Yo me escucho bajito también, pero no me escucho Bueno, nada, eso, en una entrevista de trabajo En mi actual trabajo fui bastante desnudo Un examen puede ser también una posibilidad Sí, en el último examen de Historia Social General Ahí llegué con una mano atrás y otra adelante ¿Pero en este? En este, en este Ah, yo pensé que en el primero habías llegado No, no, en el primero no habías llegado directamente Pero en este llegué Entonces no estás estudiando mucho, Lino Sí, sí, estudié un montón, pero igual llegué con una mano atrás y otra adelante Se llega a veces... Lo importante es llegar, ¿no? También Sí Se puede decir que lo importante es llegar como nosotros que hemos llegado a destino Luego de un arduo viaje Hemos... Porque hoy... Hemos llegado Hemos llegado, ¿querés decir dónde? Primera vez es que no estamos en el estudio de Frecuencia Cero Como ustedes acostumbran a escucharnos desde la central allá en Mataderos Sí A ver, a ver Estamos en Las Toninas Beach Esto es Sin Subtítulos Emitido directamente de la Cops Argentina de Las Toninas Beach Capital Nacional del Feriado Largo, señores Bienvenidos a Sin Subtítulos en la Costa ¡Aplausos! Muchísimas gracias Qué lindo estaba preparado eso, ¿no? Nuestro productor, como siempre... ¿Está saliendo esto al aire? Porque yo no me escucho Sí, 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 está saliendo Sí, yo tampoco Está saliendo... Nuestro productor, ¿qué dice? A ver No, por favor Está saliendo perfecto Ah, ahí está Ah, ahora tiene voz Divino Ya tenía voto, ahora tiene voz ¿Cómo fue la semana de nuestro productor? No, me escucho, nada Dígalo Fue una semana muy ocupada, muy buena Bueno, listo, 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 está ahí, está ahí, está ahí Listo, tampoco tanto ¿Cómo fue la semana de Tony? A ver Tony tiene algo para decirnos ¿Qué hable, Tony? Me parece que no tiene mucho para decir ¿Por qué no querés hablar, Tony? No quiere hablar, déjelo, déjelo Está muy concentrado tomando su té Teta, 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 tera, uy Que está tomando Tony Mientras maneja la nave Pero nos venimos todos Tony, vos también te viniste a las toninas, ¿no? ¿Tenés frío vos? Se enfermó Tony Claro Está engripado, por eso se toma un tecito, Tony Nosotros estamos en... Hay un viento considerable, se podría decir Todo el tiempo está soplando el viento Usted sabe que la constancia del viento es irreemplazable, básicamente Estamos en la capital, como decíamos, nacional del feriado largo Que es las toninas beach Usted, suena un poco... Escucha el mar, Ibre Ahí está Nos estamos acercando al mar, por eso pueden captar el sonido... Claro, porque el estudio está, lo que sería como a puertas... Claro, en un parador, a puertas del mar Y hemos abierto un poco la puerta para que... Entre un poco del viento que está soplando Para que entre un poco el viento Yo me voy a subir un poco Como el arena beach, pero las toninas beach Acá es un winter beach... Winter beach festival Ajá, claro, vinimos acá, nos mandó la radio Ah, el año pasado esto se hizo en Chapán Malat, ¿no? Exactamente, que fue la capital del feriado largo del año pasado Del año pasado Es un poco agresivo la capital del feriado largo Te lo pones a pensar Porque estás tratando a todo el mundo de vagos A los que viven... Usted lo está tomando de esa manera No, ¿por qué? Bueno, podría ser, ¿no? Bueno No sé si vivirá mucha gente en las toninas de forma fija Podemos salir a preguntar A los habitantes... La gente está llegando Dentro de poco parece que va a haber un fogón Sí Donde capaz se tocan unas canciones Muy importante la cuestión del fuego, ¿no? No puede ser también, ¿verdad? A ver, puede suceder Hay mucho viento y no se puede prender Igual Nuestro productor está ahí Parece hablando con chicas Mientras se toma un trago Sí Y bueno, no sé Le damos... Unos verdaderos conchudos Bueno, Eduardo Feynman Que nos acompaña también A cada lado donde vamos El símbolo tiene palabras de acompañamiento Bueno Bueno, para un poco, viejo Tranquilo Se están baleando Tampoco En el parador de las toninas Tampoco para tanto Pero esta semana No hemos dicho la forma de comunicarse Las formas de comunicarse son las mismas Usted tiene que ir al Facebook Y buscar sin subtítulos Y ahí nos puede escribir Nos puede comentar nuestros estados Puede ver nuestras fotos Puede ver a, por ejemplo Yamila Russo Que Yam Russo, de realidad es un nickname En Facebook Que dice ¿Cómo es posible que no me hayan llevado? Y está muy enojada con nosotros Porque no la trajimos a las toninas Bueno, fue un viaje así Bueno, de hecho nos pagamos el pasaje nosotros Claro Pero bueno, la próxima si quiere venir Se puede sumar Está invitada Salimos de Ciudadela Allá al terminal de Víctoros Álvarez De los, de los Ahí que está muy limpio Estuvo muy lindo Salimos a las 6 de la mañana de hoy Así que estaba Está mucho calor Hacía mucho calor Estaba muy limpia la terminal de Álvarez Y llegamos a las toninas Que nos acogió de un primer momento ¿No es cierto? Hemos pasado como esa especie de arco Que tiene arco del triunfo Welcome to de toninas Welcome to de toninas Esa especie de ballena azul Que tiene Que no sé si Que si recordás cuando pasamos Sí, ahí con el ancla Exactamente Y el timón El timón Exactamente Hemos pasado ¿Quién knows? Y nos hemos mandado Y estamos acá transmitiendo en un parador Con este fresquito que hace en este momento Menos 3 grados O sea acá en la playita Exactamente E insistimos que la gente visite nuestra página web Sinsubtítulos Punto com punto ar Disculpe que no seguí No, no, está bien Y a los críticos invitados Seguimos invitándolos a que colaboren Y que critiquen su película Estas semanas hubo estrenos Múltiples y masivos Como Superman Guerra Mundial Z También puede criticar una serie si quieren Poner una serie Sí Una serie que terminó ¿Por qué no? Película Emanuel crítica Ponele Una película erótica puede ser también Usted como que tiene como una idea constante ¿No? Sí, sí, sí La idea está fija por decirlo de alguna manera Sí, porque yo Lo que pasa es que las noches frías me recuerdan a eso Claro, ahora nos vamos a ir A la camita tenemos un hotel En donde no hay calefacción Claro Pero hay mucha pasada Ah, por Dios El televisor de 14 pulgas está hermoso Sí, hay que pegarle para que se aclare la imagen Que está mega verdolaga No se ve todos los colores nítidos Se ve muy verdoso Pero, ¿usted tiene algo para decirme? Sí ¿Puede ser? Las noticias de esta semana Ajá Sí, que me diste el pie hermosamente Sí, como que no Que ya hay director para la versión cinematográfica de Las 50 sombras de Grey ¿Cómo? Las 50 sombras de Grey ¿Viste? Ajá Este libro de este famoso que tuvo millones y millones de ventas Universal Pictures y Focus Features Que anunciaron oficialmente la incorporación de la británica Sam Taylor Johnson En la dirección de la versión cinematográfica de la película Ajá Y la idea es llevar los tres libros, la trilogía Porque, o sea, Universal y Focus Features adquirieron Los tres libros Los derechos Claro, van a ser como una especie de crepúsculo O de... No, los crepúsculos son como siete Pero... ¿Cuántos son de crepúsculo, el libro? Tres, cuatro Crepúsculos son tres Bien Y después... Los siete son Nernia, ¿no? Y Harry Pato Exactamente Claro, las 50 sombras de... De... Uf ¿De qué? Las 50 sombras de Grey Había dicho Grey que es el mismo nombre del almacenero de acá de las Toninas Que nos compró el mandio y el fiambre para comer La señora Grey La 50 sombras de Grey es un libro erótico que relata la vida de una chica Que se enamora de un empresario Una chica joven de unos veintipito años Que se enamora de un empresario y bueno Y juegan ahí Etcétera, etcétera, etcétera Un libro erótico que dicen que estaba... Que tiene como muchas... Tuvo mucha repercusión dentro de lo que es la literatura erótica, por decirlo de alguna manera Exacto, y dicen que está basado en muchas cosas de lo que es Crepúsculo Y se la critica a ella porque dicen que copió Crepúsculo Ah, mira vos, no sabía eso Ella incluso salió en las revistas estas que catalogan a las personas más influyentes Ella salió en las 100 personas En las Forbes Sí, en estas cosas Pero, ¿por qué influyente ella? No se sabe Porque mucha gente leyó su libro 100 Knows 100 Knows, exactamente Pero, escuche lo que dijo el productor Lo voy a leer esto textualmente porque es muy interesante El productor de Luca dijo Que la elección del director tiene que ver con que Sam La directora elegida Tiene una capacidad única para mostrar relaciones complejas relacionadas con el amor La emoción y la química sexual Bien Hermoso, ¿no? Está bien, estás buscando jugar ahí, ¿no? Pareciera el productor Sí, pareciera Y después se viene... ¿Qué se viene? Hay como una catarata de nuevas películas de Star Wars De Star Wars Que, como sabemos, Disney ya la... Ya anunció, o sea, en realidad compró lo que es esta franquicia Sí Y se rumore que a partir del 2015 Disney está planeando estrenar una película por año, más o menos Wow De Star Wars Sí Y alternando sería alternando los nuevos episodios Que terminaron en el 6 O mejor dicho, en el 3 Porque empezó para atrás Claro, exactamente Fue para atrás Sí, complicado Pero, bueno, el último es el 6 Y sería el 7 del 2015 En el 2016 se harían un spin-off ¿Qué es un spin-off? Es un personaje que se desprende Y entre los personajes que se puede llegar a ser El spin-off está Han Solo, que es el que hacía Harrison Ford Ajá Y Chewbacca es la cosota esa El amigo peludo Exactamente No, en serio Que el amigo peludo también ¿Qué? Nada En el 2017, el episodio 8 En el 2018, un nuevo spin-off Que también está la posibilidad de hacerlo de Yoda Una especie de bombardeo de información de Star Wars Los fanáticos deben estar On fire Imagínate, el productor la debe levantar Pero digo, ¿en qué me metí, no? ¿Cómo salgo de esta? Acá nos aclara, perdón, la señorita Maggie Calelo Que Crepúsculo son 4 y las pelis son 5 Bien Claro, porque la segunda La última la hicieron en dos partes La mandamos un beso grande a Maggie Y en el 2019 está el último episodio Que sería el episodio 9 Episodio Te salió a mí como Mariana Claus ¿No? Episodio Y en el 2019, como habíamos dicho El episodio 9 9, exactamente ¿No es cierto? Qué lindo escribís Sí Muy bien Bueno Felicitado No, yo, aparte de esta Después de lo de Star Wars Medio que todas las noticias quedan medio Sí, sí Opacadas Opacadas Yo le quiero contar que esta semana se estrena Porque termina Sos mi hombre La de Celeste Cid y el otro pibe Sí Y arranca Farsantes Que Celeste Cid con Es portada El marido de Sabrina Rojas Ahí está Ese, sí Me gusta que te acuerdas De la mujer Sí, Ludovico y Santo Que no es nada sencillo Qué lindo Que digas esto Sí, sí, sí Farsantes comienza este 26 de junio Con la El protagonismo en realidad De Julio Chávez Que Viste que Julio Chávez Últimamente con Polka Hacía muchos unitarios Sí Trátame bien El puntero Bueno Este Farsantes Este unitario Se convirtió En una tira Para ¿Por qué no vuelve showmatch? Parece que las autoridades del canal Dijeron Bueno Apostemos con algo fuerte Ya que el cabezón no vuelve Así que meten Farsantes Todos los días Va a empezar esto El miércoles A las 22.45 Por Canal 13 Y la protagoniza también Facundo Arana Que es como la vuelta de Facundo Exacto De Facundo Es amigo tuyo No, bueno Facundo Arana No, pues se confunde Puede ser Hugo Arana Puede ser Hugo Arana Que la está pasando mal Estuvo complicado Por suerte salió Si salió bien la operación De Hugo Arana Bueno Y a la vez Julio Chávez no hacía nada Desde el puntero Porque se dedicó a la cabra Que es esta obra de teatro Que estaba haciendo Ajá Justamente en el teatro Y parece que va a ser Los Farsantes se va a tratar De un buffet Me encanta que le diga Un buffet de abogados Siempre me imagino Abogados sirviéndote un pebete De jamón y queso Te voy a decirlo Siempre O sea Entro al buffet de abogados Y me pido una patinesa Y después charlamos Claro Cuando yo era chica No entendía La gente me decía El buffet de abogados O el pan de manteca Y mi cabeza No hacía la conexión Yo decía Como un pan de manteca Es como Como un buffet de abogados Son grandes dudas Y son Habría que preguntarse Si un abogado Quiere comunicarse Y explicarnos Por qué es un buffet Seguramente Puede ser Llamen Bueno Están en el conurbano bonaerense Parece Julio Chávez es como Que lo dejaron Digamos Fue inhabilitado para ejercer Y ahora está volviendo Y tiene una relación Tuve un hijo extramatrimonial Que se yo Pero parece que Su matrimonio Le sirve para esconder Su homosexualidad Que en realidad Bueno Dicen que Cualquier semejanza Con la realidad Es pura coincidencia Es pura coincidencia De Julio Que le mandamos un abrazo Muy grande desde acá Seguramente no se está escuchando Que va a tener así Encuentros furtivos Con Benjamín Vicuña Por ejemplo El que se coma Pampita Es El marido de Pampita Básicamente Que a la vez está saliendo Con Julieta Cardinali Acá en la serie Que se llama Camila O sea Y también está en la serie La mujer de Suar También está Siciliano Sí Que hace de Gabriel A Griselda Siciliani También está Fredo Casero Todo Era como un elenco De un unitario Porque Casero es unitario Sí Pero bueno Se cambió a tira También va a estar Leonor Manso Esto recordemos Este miércoles 22.45 Por la pantalla del 13 Y Este miércoles También 26 de junio A las 9 de la noche Se estrena Aliados En Telefe Recuerda que veníamos diciendo ¿Querés cantar la canción? No, no me la sé ¿Vos Liro? No, no, no Pero La parte que dice Aliados Es como muy así Muy épico Perdón Yo voy a decir algo La imagen de Aliados Que está en la calle Es igual a la de Crepúsculo La minita de Crepúsculo Y al chaboncito Es igual ¿Es igual? Sí Son iguales Otro que le roba Crepúsculo ¿Qué te parece? Yo hablaste de las 50 sombras de Grace Ahora Aliados con Chris Morena A la cabeza se estrena Esto es raro Porque se estrena El miércoles El miércoles a las 9 En Telefe Este miércoles 26 de junio Y el jueves A las 7 de la tarde Por Fox Vio que va a salir por Telefe Y por Fox Exacto Curioso ¿Quién knows? ¿No? Una nueva apuesta de la televisión Acá dice que se llama Buffet Por la variedad de abogados Creo que igual Ajá ¿Y por qué estás hablando ahí Por Cosi Y no por el micrófono? ¿Querías saber? Ah Está bien Listo Gracias Ligo No quería interrumpir Gracias Ligo Gracias Ligo Aparte Igual se escucha todo Ligo Me parece Divine Divine Hoy A ver 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 Acostumbrado Y nos sigue hablando Por el interno Agenda cultural Bueno Para los que se quedaron En Buenos Aires Les cuento Algunas cosas interesantes Bueno Además de lo que todos ya saben Que en el Centro Cultural Recoleta Se va a estar realizando El Festival Ciudad Emergente Que se está realizando Se está realizando Comenzó el miércoles a la noche Este Tenemos algunas otras cosas Bob Gruen Fue un fotógrafo De John Lennon Que lo siguió Durante los años En que John Lennon Vivió en Nueva York Y desarrolló una amistad Con él Y él cuenta Digamos En el prólogo De su libro Que sacaba fotos Casi todo el tiempo Digamos De John y Yoko Se 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 Editó acá un libro Que el libro se llama John Lennon Los años en Nueva York Y Esta muestra Muestra fotográfica Digamos Que es la muestra Fotográfica del libro Va a estar expuesta En En el Centro Cultural Recoleta A partir Digamos Del 19 Al 23 De Junio Este Gratis Es una entrada gratuita Hasta el domingo Exacto Desde el El miércoles Desde el miércoles Empezó el miércoles Y se extiende hasta el domingo También coincidiendo Digamos Con el festival Exactamente Este Y bueno Para quienes Sean fanáticos O seguidores De los Beatles O de John Pueden ir a ver Estas fotos Capaz los seguidores De los Beatles No van de bronca Que le tienen a A Yoko A Yoko Mala onda Dicente Te rompemos el rancho Y no te vamos nada Claro For example For example Bueno Después por otro lado Hay una propuesta Muy interesante En lo que es Performance O artes performáticas Por decirlo de alguna manera Que se llama Amalia Y que conjuga en vivo Cine, música Y literatura A partir de fragmentos De la novela Amalia De José Mármol Y sobre el film Mudo homónimo De Enrique García Belloso Y la interpretación Está a cargo De nada más Y nada menos Que Cristina Banegas Este Así que Los que se quieran acercar Van a participar También El coro nacional De jóvenes Este Y la idea Es La idea Y la música original Son de Santiago Chosurain Bueno A ver Qué apellido precioso Que tiene Santiago ¿Querés ver si Qué es exactamente Lo que está en mezcla A ver Qué es lo que mezcla Literatura Mezcla Bueno Convengamos que Los artes Digamos Los espectáculos performáticos No estoy hablando el paso Los espectáculos performáticos Son justamente Los que conjugan Varias disciplinas artísticas Y en este Se conjugan El cine La música Y la literatura Y el paso Ajá Este A las 20.30 En el Para poco ¿Cómo le vas a pegar así a Liro? Le van a pegar Che Que continúe con su agenda Pobre Me están agrediendo acá Es a las 8 y media de la noche En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti Avenida Libertador 8151 La ex ESMA Y es gratis También Anoten Gratis No Yo diría Cristina Banegas Es una gran actriz No se lo pierdan Y por último Presenta su nuevo disco Palo Pandolfo El disco se llama Yo sé que ella vendrá ¿No? Es ese Palo Creo que es ese Palo Pandolfo ¿Es el rifle Pandolfi? No No, no Esos mil hormigas Que es la banda que tiene el rifle Pandolfi Pero el rifle Pandolfi Era el 9 Vélez Se llama Fernando Fernando ¿Querés jugar? ¿No viste cuando Bianchi le dijo eso? No Es muy gracioso Buscarlo en YouTube Ah, ¿no querés jugar? Ah, entonces vení ¿No lo viste? Bueno, es muy bueno No, pero este es Palo Pandolfo Este es Palo Pandolfo Que presenta su nuevo disco Esto es un abrazo Y es una producción que mezcla electric Una producción eléctrica Que mezcla música marchosa Con un espíritu rockero A ver, para Vamos lento Bajemos la música a todos Gracias Pero Bajemos la música, por favor Cortá Gracias Repetí, por favor Este disco Es una producción eléctrica Marchosa Y con espíritu rockero Gracias Perfecto Ahí está Llegó un poquito tarde Pero llegó Continuemos Bueno, continuemos La va a presentar En el Niceto Club A las 21 Mañana sábado Bien Grande Palo En Los Visitantes Que era la banda que tenía El saxofonista Es el tío de un muy amigo El productor Esto no tiene mucho interés Pero Creo que nuestro productor Ni lo debe saber Nuestro productor Pero bien Hay varias opciones Gratuitas Entre Entre la Sí, digamos que Dos de las opciones Son gratuitas Son gratuitas Y aparte cosas que combinan Mucho tipo de arte Literatura Cine Músicas de diferentes estilos Exacto En una misma banda Así que muy interesante Sobre todo La agenda cultural Y podemos escuchar El primer tema Si quieren Sí Como si fuera la primera vez Es una comedia romántica Estrenada en el año 2004 Por Adam Sandler Y Drew Barrymore Perdón Actuada por Adam Sandler Y Drew Barrymore Esta película cuenta La historia de un biólogo Marino Henry Que se enamora de Lucy Una chica que sufre amnesia Como consecuencia De un accidente Bien, ahí pasaba La película esta Donde el chico Todos los días La tiene que enamorar ¿No? A Drew Barrymore Sí Exactamente Todos los días Ella se olvida quién es De hecho Si no recuerdo mal En momentos Tienen un intercambio de fluidos Tiene el síndrome de Tafal De Gaber Claro, exactamente Tiene el síndrome de Tafal De Gaber Y un día intercambio de fluidos Y al levantarse Ella no recuerda nada Y piensa que la violaron Una cosa así, ¿no? No recuerdo mal Más o menos Algo así Pero Al final de la película Hay una página de Facebook Que se llama ahora Te cago en la película Y nosotros vamos a hacer lo mismo Al final de la película Él le termina haciendo un video Para que ella recuerde Para que ella recuerde Exacto Y lo ve todos los días Antes de levantarse Exactamente Y en el Facebook Tenemos a Bueno Hoy no aclaramos esto Flor Tundis no va a venir hoy No pudo viajar con nosotros No pudo venir hasta acá Tuvo que hacer otra cosa más importante Se ve, no sé Una tesis para la facultad No sé Una cosa así No tan relevante Explica, explica No, una tesis Aparte Siempre, ¿no? Con esta onda que tiene Que dice 50 sombras de Grace Nació Perdón Porque escribe raro Como una fan fiction de Crepúsculo Sí, sí Es verdad Por eso se la critica Y después pone ¿Cómo andan chicos? Va con Tildel Como tú te digo Les mando saludos a todos Menos a Catriel A Clara Gracias Flor Te mandamos saludos también No te estaría mandando a vos Y después Jan Russo pone No es nada sencillo Benjamín Asumo por Benjamín Vicuña Y Noelia Pascual Dice Liro Mandame saludos Le mando un saludo a Noe Que además recién me recordaba Que el actor Este actor de la película De la serie que se termina Es Luciano Castro Que recién no nos salía el nombre Así que un saludo grande Para Noe que nos está escuchando Bueno, le mandamos un saludo También nosotros También a Noelia Que le agradecemos Salvo que no quiera Ella dijo Liro Capaz no quiere que nosotros No es verdad Bueno, le mandamos esto Le mandamos igual Ella si quiere lo acepta O lo declina Y también Jan Russo pone ¿Cómo es posible que no me hayan llevado? Muerta sin subtítulos El ofri que deben tener Dice que está invitada Pero que le debemos pagar el pasaje Bueno, pero Démosle un poco de envidia a Yamila Y escuchemos un poco El sonido del mar A ver Escucha, escucha, mirá Ay, no ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Quién la trajo? Me vine con Marina A la playa Pero A ver, Francisca ¿Cómo hizo para venir? Primero que aparte Ni sabíamos que estaba Me trajo mi hija Y vinimos con Marina Y me los encuentro acá Pero, ¿qué vino de vacación? ¿Usted venía a Las Toninas Beach también? ¿O iba para otro lado? Yo 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 Veraniaba siempre En Las Toninas Con mi Difunto esposo Que Dios Lo tenga En la gloria Bien Y su hija Su nieta Marina Presente la hora Mi nieta Marina Yo la quería traer Pero viste Que las nenas No te hacen caso Se fue a hacer castillitos Marina Qué lindo, ¿no? Pero Ya es grande Marina Ustedes no tienen puesto Ningún cuellito Ninguna bufandita Les tengo que tejer una bufanda No, pero estaría mal, ¿eh? Se van a morir De frío Los calzoncillos largos Estos son Sí, sale mucho Con Los calzoncillos Eran los preferidos De mi difunto esposo Se dice, ¿no? Que nunca se sabe el lado El marrón para atrás ¿No? El calzoncillo largo ¿Qué vino? ¿Qué vino a hacer? Vino a Vinimos a pasear El feriado largo A pasarlo en familia Pero La Marina Sale todas las noches A bailar Está hecha una cualquiera La Marina ¿Se está drogando Marina también? Nene, no digas eso De Marina No Perdón Nada más Sale todas las noches De cómo le debe gustar, ¿no? A Marina Salir, digo Salir Esta noche voy a hacer una polentita Y vuelvo acá Y les traigo una polentita Calentita para ustedes Bueno, nos viene bien Porque en el hotel No hay comida No hay comida Ni siquiera desayuno Dijeron media pensión Hasta las 7 de la mañana El desayuno Esta noche pasan a las 10 Woody Superstar De un perrito Es una de mis películas favoritas Usted sabe que justo hoy Vamos a estar hablando De esas películas Las películas pochocleras Cine, me tengo que ir yo Ya se va Pero trae la polenta después Les traigo la polenta después La voy a buscar a Marina A ver si esta noche Se queda con nosotros ¡Marina! Dejá de hacer castillito Marina Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Pochoclos para todos y todas A ver, vos querés una bolsita Si son 150 mangos Y vos, la inflación Ah, está caro Está caro el pochoclo Según nuestro productor ¿Cuánto estaba? 150 mangos Una... Una bolsita Una bolsita de pochoclo Pero aparte no ¿Qué pasa? No, nada, no Está sordita En el episodio de hoy Hoy vamos a hablar de películas pochocleras Películas pochocleras En definición sería Sería como Lo comercial y lo que pasan En un sábado a la tarde por coso Ah, mira Ahí Mati está justo tocando Porque salió Mati un rato del estudio Y está tocando Con las chicas en el fogón Es que la playa Es como No sé, yo quise leer un libro Toda la tarde Y todos los pendejos jugaban al fútbol El viento No, el viento La arena El viento de las paninas Pero la pelota ¿Por qué la pelota me pegaba tanto? ¿Por qué los pibes tanta arena tenían que levantar? Perdón chicas, tengo que volver al programa Ah, bien Hola ¿Y qué onda? ¿Levantaste algo ahí? No, no, estábamos charlando nada más de la economía El fogón es típico Hicimos el fogón porque estaba fresco Sí, está fresco Y nos pusimos a tomar unas temitas Con la... ¿Y qué tocaste? Estabas tocando una de calamaro hace un rato Bueno, cerró la puerta porque... ¿Cierró? Sí, sí, cerró porque hace un poco de... Pará que dejo... Pará, pará Sí, sí Dame un minuto, eh, que tengo que hablar una cosita Dale, dale, dale Bueno, como decíamos, películas por Chocleras vamos a tratar de hoy Que serían películas de sábado por la tarde Entre las que puede estar Woody Superstar Pero hoy yo no me voy a ocupar del tema debate Del tema debate, perdón, no Del episodio de hoy se va a encargar el señor Matías Zanetti Ah, ¿qué tal? Vengo, volví ya Muy bien Ya tenemos... Después charlamos Tenemos que operar la polenta de Francisca Y tenemos para la noche para... Y después tenemos otra cosa calentita esperando Eh... Bueno Les quería comentar que las películas pochocleras Yo estuve haciendo... Tranquilo, Tony, por favor ¿Cada cuánto pones este sonido? Por favor No Les quería comentar que las películas pochocleras Yo estuve haciendo una especie de... ¿Cómo se dice lo que hacen los sociólogos después que se reciben? No, mentira, era un palo para los sociólogos Encuestas Que toda la gente me dijo Y una película pochoclera es una película que no tenés que pensar Bien No sé si coinciden en esto de que... Es una película de esas... En general, la gente subdivide en dos géneros O sea, son estas películas que te pasan los canales abiertos Vamos a abocarnos a películas pochocleras No Iron Man Que es una película pochoclera porque va mucha gente a verla, como se dice Sino películas pochocleras que pasan los canales abiertos Como dijo Francisca... ¿Cómo era? Woody Woody Superstar Una gran serie de películas La que te pasen los fines de semana a la tarde O algún que otro feriado, como hoy Como hacemos honor aquí en Las Toninas, que es capital del feriado largo Una de Jack Lomaldá Allá en las stands de las poleras se están vendiendo con todo, ¿eh? Sí Allá al fondo hay stands de poleras Te llevas la polera de Las Toninas Beach Sí, estamos esperando que pase el churrero acá para comprarle Si hay alguien afuera lo escucha El churrero es igual un poquito tarde Estás esperando que pase, ¿no? ¿Qué churrero estás esperando? ¿Qué churro? ¡Un dulce! ¡Claro! Y no estás esperando lo que se dice en Estados Unidos El drug dealer, ¿no? Hoy medio como que... No, quiero un churrero relleno con dulce de leche, basta Con dulce de leche, yo también Medio que hacemos el problema que queremos hoy, ¿no? Estamos tranquilos Y en general hay dos disparadores Que separan estas películas, digamos En las cuales se anclan Que es el amor y la acción O sea, en general es una película donde hay muchos tiros O una película donde una comedia romántica, por ejemplo Mi novia Poli Mi novia Poli La que hablamos hace un ratito Como si fuera la primera vez Loco por Mary Loco por Mary es muy pochoclera, muy buena también O sea, una historia de romance con un poquito de comedia Que te mantenga ahí atajado en el sillón El descanso es otra Que justamente también habla de estas dos chicas Que se intercambian las casas en las vacaciones Y se intercambian los novios también, ¿no? No, no, no No, conocen... Gente Yo no sé quién es la película Claro, exactamente No, evidentemente no Con Kate Winslet Y Jude Law Jack Black Y Cameron Díaz Bueno, a la vez Les contaba Una de... Que te mantenga atajado el sillón O una de tiros Decíamos la comedia romántica O una de tiros Con un poco de muerte Un poquito... Siempre hay un poquito... Duro de matar Claro, pero hay un poquito de amor Porque siempre el héroe tiene una protagonista Y algún negro y o chino amigo que se muere, ¿no? Siempre un negrito Perdón, una película... Una película... Ah, la de Chaguitán es una posibilidad Y una película pochoclera Que es más dominguera Es la de Jean-Claude Van Damme Y Steven Segal Jean-Claude Van Damme y Steven Segal Son estandarte las películas pochocleras Podría decirse que en un... Digamos, en un cuadro En el partido político de las películas pochocleras Son dos cuadros políticos, ¿no? Steven Segal y Jean-Claude Van Damme Son cuadros, claro Y ahora medio que lo reemplazan del transportador Eh... Eh... Sí, se me fue el nombre Ahora seguramente nuestro productor nos va a estar... Jason... ¿Está tan o está jamón? Pero para, para Lo podés decir al aire Tenés micrófono Así que tranquilo Decilo, decilo, dale Se llama Jason Statham ¡Qué grande! ¡Divine! Para, para ¿Vos a tu novia le hablas así? Oscars Gracias Bueno Eh... Las películas pochocleras rondan estos dos géneros Pero también se desprende del aspecto del cine yankee Y un aspecto que tiene esta película es el golpe bajo Bien Siempre hay un golpe bajo La película de amor Y no se refiere a un golpe en la entrepierna No me refiero a lo que está previo No se refiere a la ola en la ingle En el boxeo Se destacan aquí, he puesto una cita Películas de Disney A ver Como Bambi, Dumbo, El Rey León Todas películas donde... Gente que muere Por ejemplo, uno está viendo El Rey León Y se muere El Rey León Y queda ahí Simba solo Simba Ayúdame Kimba Venga a mi muerte, Kimba No ¿No era Simba? Cuando le dice a Mufasa A Mufasa, no Mufasa es el padre Que le dice Asgar 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 le dice Por favor, ayúdame, me estoy cayendo Y Asgar lo mira ahí Y le dice Ay, no vemos, no vemos No vemos la cancha No vemos Como le dijo el Bambi A señor Guido Mortensen Bueno, las películas de Disney son muy golpe abajo Fibel 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 Gracias Bambi No hay gatos en América, ¿no? Prometida Fibel Allá afuera Tremenda, tremenda Tremenda Cómo entonaste esas notas Te salieron divines Claro Otro ingrediente fundamental para este cóctel Es algo que nos conmueva Que te haga piantar ese lagrimón Ajá Por ejemplo, tengo un papa genial Ah Que está Don Sandler Que es comedia Porque es como Él adopta un pib Y le enseña Porque es un soltero Que no muy Y que nadie lo quiere Adaptado Nadie lo quiere Que en ese momento Está pasando por una crisis Porque todos los rechazan Esa es típica también Todos los rechazan Por eso el golpe bajo El loser Como Spider-Man Spider-Man también es una película pochotera Porque él es un perdedor Que de repente se transforma en el héroe Pero que no se lo puede decir a nadie Entonces Como que vive con angustia Como Superman también Como Superman Bueno, Superman igual se disfraza con unos anteojos Es muy bueno el disfrazo La gente no lo Sí, hermosa Bueno, un papa genial Y otro aspecto que parecería influir para mí Esto es una teoría que lanzamos de acá De sin subtítulos De la mesa chica de la producción Ajá Es el factor climático Ah Yo tengo una teoría de que Si el domingo está de lluvia Los de Telefe te ponen mejor Pongamos una comedia Porque si no Como que la gente se suicida más Sabió que los domingos son muy suicidones Sí, sí, sí Los domingos son bajoneros Son suicidísticos Sí Y la lluvia no ayuda mucho Entonces para mí en general Es una teoría propia nuestra Digamos No tiene por qué ser así Pero como que si el domingo está de lluvia Pongamos una de comedia Para que la gente no se mate en masa Y ahí te salen los Ben Stiller Los Owen Wilson Los Adam Sandler Ahí está Se acaba de matar uno anticipado Para que no te pegues el corchazo Bueno Ben Stiller Con Loco por Mary Y Zoolander Son dos películas muy pochocleras Sí, muy buenas Que hemos visto tres, cuatro veces Fácil Claro, hay una particular Si me dejas meter un asterisco Metela tranquilo Eh... Los canales Qué lindo, ¿no? Meter un asterisco Sí, los canales compran las películas Y muchas veces ponele Compran El Señor de los Anillos Y cuando compran El Señor de los Anillos Se la venden en un pack Con otras películas que produce Warner Ah, eso no lo sabía Y te venden películas como Woody Superstar Por ejemplo Que las podés pasar una cantidad de veces Pero, por ejemplo El Señor de los Anillos La podés pasar tres veces Pero Woody Superstar La podés mandar todas las veces que quieran Por eso tantas veces vemos Ese estilo de películas Ah, eso es algo que no sabíamos Ahora Se nos ha develado el misterio De por qué Bueno, sí, perdón Hablamos de las comedias Con Ben Stiller O Owen Wilson Unos verdaderos conchudos Bueno, gracias Pero conchudos quiere decir sagaz Entonces Sagaz, astutos Sí Eh... Adam Sandler también está en En otra película pochoclera Es Locos de Ira Con el genio de Jack Nick Exactamente O también Girando Poniendo, digamos La comedia y la acción Mezclando Dejando el amor un poquito de lado Rush Hour, ¿no? Con Chucky Chang Que es otro exponente De los domingos y los sábados Por canales abiertos Con Eh... Es una especie Yo lo denomino Un comodín karateka Porque no se sabe bien que pelea Pero te cae a piñas La escalera Arriba la Torre Eiffel Bien no se sabe Pero siempre gana Todo el tiempo está tirando patadas Ahí está Como la gente acá Que nos está tirando Con algún negro gracioso Que pelea y baila breakdance Que tira chistes Viste que se me ponen Un negro divertido Sí Que este negro Tiene la característica De que no muere Ah Como otros negros En películas de acción anteriores Lo que pasa es que Acá si tenés que eliminar Al... O sea, si tenés que ser racista Tenés que eliminar a los dos Y te quedás sin protagonistas Básicamente es una película Desde la minoría ¿No? Chinos y negros Peleando contra blancos Bien Es todo un destapen Para la sociedad occidental Y sale mucho también ahora Esto de Crepúsculo La película de adolescente ¿No? Que no tienen una... El Harry Potter Las de Disney también Pero las de Disney Para adolescentes La de Anne Hathaway Que hace de princesa High School Musical Siempre yo Es tipo una chica linda Porque en general La gente que está en Disney Es toda linda Sí ¿No? Todas ex novias Dentro de los cánones Mal vestida Que quiere cumplir algún sueño Inocentón Como tener un vestido Para la graduación O ser porrista Del equipo de fútbol Ok Y que tiene de contra De antagonista A las chicas lindas Que saben que lo son Que son las malas Porque es porrista Que se entrometen Y le hacen la vida imposible Básicamente De eso va a las películas En general Las películas adolescentes Va a la chica linda Sí, sí, sí Exactamente Que no sabe que es linda aún Que aún cree que es fea Pero que está bastante bien Y las chicas lindas Que le hacen la vida imposible Que saben que son lindas Y eso en la vida real no pasa Porque el hombre Ahí está Otro subgénero Es el de la majota Con superpoderes Tenemos párrafo aparte Que te sale un rope Que juega al básquet Al hockey Al voley Al béisbol Lanza la garrocha A jedrez Y capaz te resuelve Un par de sudokus También próximamente Película emblemática Como perros y gatos Que son agentes Que Claro Pelean Espías Déjenme hablar Esta sale mucho también Perros y gatos Que hablan Que hablan Y que son agentes Que pelean entre sí Como si fuese una especie De capitalismo Contra comunismo Porque se espían En el un al otro Claro Una especie de guerra fría Mundo bipolar Esas cosas Que los gatos Están tratando De que los perros Sean alérgicos A los humanos Hermoso Bueno Algo muy lindo Que también Hablando de estos perros Que de básquet Que juegan al básquet Al hockey Y a todo esto Es algo muy lógico Que no puedan hablar Yo pienso O sea Porque no puede hablar El perro Si puede jugar al básquet No puede construir Un pensamiento abstracto Así que Le vamos pidiendo El teléfono del dealer A los guionistas De estas películas Muy bien Lo está pidiendo Ahí el productor Y el rasgo característico Que nos vuelve Luego de todo este reconto De varios géneros Que hay En las películas pochucleras Es que No hay que pensar mucho Son esas películas Que uno las ve Las agarras A la hora y media Y ya medio que sabés De qué venía Y de qué va Las agarrás A los Las ves 5 minutos Y ya sabés Cómo va a terminar Claro Pero las ves igual Las ves igual Ese es el encanto Que tienen las películas pochucleras Es como que están ahí Uno medio que no sabe Que están ahí Pero siempre están Es como el sol Y si las pones Te vas a enganchar No hay manera De quedarte afuera Es como No, empezás una hora La película ¿Qué importa? Igual es un perro Que tira el aro de básquet O sea O es un chino Que se pelea con negros Sí, sí Básicamente es Las películas pochucleras No demandan mucho A la mente del espectador Y por eso son tan buenas Bueno, este ha sido El tema debate del día Ahí está CSI Miami Es una serie De televisión estadounidense Creada en 2002 Sobre el trabajo De laboratorio De criminalística De la policía de Miami Es el primer spin-off De la serie original CSI Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sims 2 Bueno, y esta noche Como no está Flor El que nos va a contar Un poquito de los estrenos Va a ser el señor Zanetti, Matías Sí Qué bueno, ¿no? Ser el suplente de Tundis Me siento muy bien En este momento Te digo que para Como Flor me quiere mucho Sos mucho mejor que ella ¿Cómo? Sos mucho mejor que ella Le mandamos un saludo a Flor La extrañamos No le mando nada a Flor Nada Ni un sope le mando Ahí está No, yo quería Volviendo a la pochulera ¿Vos hiciste una, perdón? Una gran aclaración esto De por qué se pasa Tantas veces la película Porque si no ¿Cómo se explica Que cuidado Hércules vigila? O cuidado Bebé suelto Cada vez que lo piensan Las dos Empiezan con cuidado Sí La pasan tantas veces O sea, el de bebé suelto Ya debe tener Debe haber caído preso Por drogas Uso y abuso Tenencia Debe haber laburado McDonald's ¿No? El que hacía del capo Del capo mafia ahí En cuidado Bebé suelto Es Joey Mantegna Que es Es un actor que ahora Hace Criminal Minds Que es una de mis series Favoritas Este Pero ¿Qué giro que da la vida? ¿No? Liro te está dando cuenta Que la vida es una tómbola En realidad Claro Digamos que Es una de las series Más vistas En Estados Unidos Sí No Liro está todo el tiempo Hablando Pero Digamos Es muy interesante Como por ahí Un actor pasa De una película Tan pochoclera Como esa A una serie Tan interesante Vamos con los estrenos Gracias Me gusta Aburrido e interesante Que salen al mismo tiempo Por el dial Los estrenos de la semana Son El primero que vamos a mencionar Es La pasión de Michelangelo Sí Que es una coproducción Chilena Francesa Argentina Y alemana Está firmada En Chile Está ambientada En la época De la dictadura de Pinochet Y trata de un adolescente Huérfano de 14 años Que se llama Miguel Ángel Que parece que puede hablar Y ver a la mismísima Virgen María Bien Entonces rápidamente Se vuelve Como una especie De mesías Una especie De elegido Y está Patricio Contreras En la película Que es chileno Porque en la semana Me dijeron que era argentino No, no, no Es chileno Es chileno Que es como El cura Que lo empieza Como a padrinar Digamos Qué lindo Estás de brazos Así no decís nada No, no Porque pensé que ibas a decir Que el cura La iglesia Cuando hay dictaduras ¿No? Claro ¿Cuál es el papel? ¿Se estrena en el circuito comercial esta? Se estrena en el circuito comercial Bien Sí Bien Bien Después tenemos Hay dos tanques Primero voy a decir las menos tanques Después está Bárbara Que es una película alemana Parece que es una joven médica Que se quiere ir a Occidente Vive en la República Democrática Alemana Que recordemos Es la de Oriente Claro Se quiere ir a la de Occidente La comunista Y como castigo Se enviada Desde Berlín a un hospital De un pequeño pueblo Donde trabaja las órdenes de André Un cirujano Mientras tanto espera la ayuda De su amante George Residente en el oeste Para huir hacia allí Sin embargo La actitud de André Y su acercamiento hacia ella Le llenan de dudas Que André parece que le quiere llenar Otra cosa Y no de dudas Bien Y luego tenemos El tanque para niños Con el cual hubo quilombo En la semana Atención Campanella Estuvo atacando esta película Sí Claro porque a ver Recordemos Recordemos que La película de Campanella Se iba a estrenar Este jueves Sí es verdad O sea el 20 de junio Pero le pusieron La guerra del mundo Z y Monstering Entonces dijeron No No lo vamos a estrenar Y Fíjese la La publicidad Que le está haciendo Telefe Esta semana Telefe es tremendo La está pasando todo el tiempo Es productor asociado A partir de la de servicios audiovisuales Que tiene que adquirir peligro Y bla 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 Y pasa En cada inicio De espacio publicitario Imágenes de Metegol La película Sí Igual Convengamos que es prometedora Metegol Realmente Es la primera película En 3D animada Argentina Exacto Y salió 20 millones de dólares Y Argentina es uno de los pocos países Que puede hacer este estilo de película Lo cual no es curioso Para la gente que estudia cine De hecho le voy a mandar un saludo A mi amigo Juan Un dibujante de cine y animador Dice que es Una de las películas más esperadas Y que va a revolucionar el cine Y ya que estás hablando De tus amigos de cine Pasamos el chivo De los chicos del Dream Team Que les mandamos un saludo Y que este viernes Van a estar desde las 2 de la tarde Filmando para su documental Sobre el videojuego Nave Si nos puedes pasar la dirección Catri Si es Rivadavia y Nazca En realidad no recuerdo la dirección exacta Pero Playland es Playland Ahí Exactamente Todos los que quieran pasar No es Playland Playland dice Lo dice tu folleto Perdón No está bien Playland Ahí tienen a Pueden ir a pasar Y va a ver el juego Nave Para que puedan jugar Todo lo que quieran Exactamente Bueno también parece que se tiene El hombre con los puños de hierro Esta película que tiene Que parece que la presenta Quentin Tarantino No se sabe bien que hace Quentin Tienen la película Pero tenemos también A RZA y Eli Roth Que son colaboradores No sabemos aún Quien es RZA Nosotros si alguien quiere Desaznar esa duda que tenemos Pero es una película Producida por Tarantino Muy esperada Y muy buena Con Russell Crowe Y Lucy Liu como principales Obviamente va a haber mucha gente Que se caga a trompadas Como en todas las películas De Quentin Tarantino Eli Roth es el de Hostel La película esta De sangre y gore Que le dan con el taladro En el dientecito Que lindo Como cuando vas al dentista Algunas horas de primavera Es una película francesa Que actúa un pibe Que es muy parecido A Julio Chávez Por lo que estoy viendo acá Lo que estoy viendo Parece que a los 48 años Alan vuelve a vivir Nuevamente con su madre Y esta convivencia Será un poco forzosa Esta típica película francesa Estos dramas De familia Y habíamos hablado De Monster Son muy buenos igual Monster Inc A ver que le parece Monster University En realidad Que es como una precuela De Monster Inc Que es donde ellos Se gradúan Para asustar a los chicos Que es después De los que trabajan En la película Monster Inc original Que salió en el 2001 Exactamente Exactamente Que es Monster Inc Para una generación Que no fue Toy Story Para la nuestra Sería como Pero hay mucha distancia Entre Monster Inc Y esta Pasaron como 12 años ya Se tomaron su tiempo En realidad se dice En realidad se dice Que los productores Siguen lo que se llama El Baby Boom Que es el nacimiento De los chicos Digamos Los chicos que crecieron Con Monster Inc En este momento Están a punto De entrar a la universidad Algunos ya entraron Entonces justamente Se lanza la precuela Ahora Porque esos chicos Como están Por entrar a la universidad Se supone que van a ir A ver la película Bueno La gente Bien Está mal Y el último Entreno de la semana El tanque de la semana Guerra Mundial Z La película De la plaga Esta zombie Que no se muestra bien En los trailers No se sabe bien que es Lo tiene Brad Pitt Pero van en Como en manada Van en manada Así como Rompiendo todo Como una turba Alibaba Nos barrabrabas De Claypool Una cosa así Una cosa así Entrando Y Guerra Mundial Z Sí Exactamente Bueno decíamos que Decilo al aire Decilo al aire si querés Tenés el micrófono Dejame cerrar esto De Guerra Mundial Z Con Brad Pitt Que es un tipo Que labura en las Naciones Unidas Yo no conozco a nadie ¿Cómo se mantiene Brad Pitt? ¿No? ¿Cómo se mantiene? ¿En qué sentido? No es nada sencillo Y tiene como 50 años ¿Y qué te gustaría hacer con Brad Pitt? ¿Cuál a las damas? Sí, sí Una partida de póker tal vez Le podés preguntar ¿Cómo se mantiene así? Claro también Acá el productor básico ¿Cuál es su secreto? Bueno La plaga zombie parece Que como siempre va A tratar de destruir la humanidad Nunca se quieren abrir Una gomería No sé Otra cosa Siempre quieren destruir la humanidad ¿No tienen otros planes los zombies? Pero aparte ¿Cómo hacen para aguantar Esa turba de personas Solo Brad Pitt? Porque viste que Hay que verlo en la película Hay mucho helicóptero Los yankees son tan individualistas Que aguantan Uno contra una turba De zombies Y bueno Una turba que destruye paredes Hay uno que puede salvar todo La comunidad no funciona muy bien Es como Dios Es como el mensaje ¿Qué quería decir el productor? Dígalo Dígalo al aire Lo que quiera Diga, diga Hablando de la diferencia Entre películas y secuelas La primera de Toy Story Se salió en el 95 Ajá Claro La última, la 3 En el 2010 Así que hay 15 años más aún Bueno, pero la segunda ¿Cuándo salió? Estuvo la 2 Estuvo la 2 No, por supuesto Pero estábamos hablando De la primera y la última Bueno, cállalo Cerrale Porque para decir estas cosas ¿Vos también? ¿Para qué le das charla? Para que digas estas cosas Bueno, esos fueron los estrenos No estuvo Tundi Se lo dije yo ¿Pero es que hoy no vamos a hacer eso? Hoy nos vamos fogoneando Nos vamos fogoneando Y abrí si querés Un poco la puerta Y salimos Sí, nos vamos ahora Nos vamos a Seguimos en el fogón Vamos al puesto de polera Que está saliendo mucho Sí, puesto de polera Y nos vamos a tomar Una leche chocolatada Porque No tenemos para No, ahora le va a traer La polenta, Francisca La polenta con la leche chocolatada Y vamos a ir cantando La canción del programa Mate, la va ¿Yo la tengo que cantar? Sí, porque no me la acuerdo La cantamos todos Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol 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 Cántale a la luna y al sol